Mi nombre es Andrés Medina y soy el líder del programa Desarrollo de Videojuegos y Animación Digital 3D VF. Cada semestre estamos en la búsqueda de mejores alternativas que faciliten que los estudiantes coloquen en proyectos audiovisuales lo aprendido en el aula. Parte de eso es crear este tipo de espacios en los cuales pueden ver lo que se generan con otros tipos de artes que son afines. Y traemos del aula un poco dentro de esas técnicas de arte diferentes, audiovisuales, lo que se puede lograr cuando crean proyectos dentro del universo Transmedia. Entonces creo que la muestra que vemos hoy hace parte integral de ese nuevo nivel al que buscamos llevar a los estudiantes.